Sadira inició su actividad en 1964, dedicándose a la fabricación de un lubricante profesional llamado Centauro. Expande su actividad en los mercados de la náutica, deportes y armería. La necesidad de limpiar los motores, herramientas y armas que llegaban de los clientes llevó a la empresa Formular Centauro. Durante el confinamiento, esta empresa se ha mantenido muy activa. Durante la pandemia, en vez de haber replegado las velas y haber sido más conservador, hemos querido justamente apostar lanzando 10 productos nuevos al mercado, apostando por intentar ir a nuevos segmentos que no habíamos entrado, e incluso hemos conseguido cambiar de fábrica para dar más fabricación en el resto de clientes. La exigencia de los clientes y la dificultad de encontrar en el mercado productos tan específicos con calidad demostrada ha sido el motor de las constantes innovaciones. El producto estrella, y es como empezó la compañía, es Centauro. Es un producto que sigue con la misma fórmula desde el año 64 y desde entonces hemos ido entrando en la parte de mantenimiento de motores, en la parte de mantenimiento y limpieza de cascos y cubiertas y también pasando por una parte de reparación y mantenimiento de la madera eteca y también sería de las resinas, tanto poliéster y ahora últimamente en las epoxi. Sadira trabaja con el firme compromiso de continuar ofreciendo a sus consumidores y clientes productos profesionales de alta eficacia y calidad para la limpieza, el mantenimiento y las reparaciones, respetando siempre el medio ambiente marín. Sadira como empresa ha sido reconocida como el referente de eficacia y calidad en productos de reparación y mantenimiento, ofreciendo múltiples soluciones para los profesionales y amantes de la náutica, convirtiéndose así el líder del mercado español de productos para la reparación y mantenimiento de las embarcaciones de recreo.